Con elegancia traigo mis rimas, no me importa lo que digan Yo soy quien quiero ser, me vale verga usted Si tu me envidias pues que le vamos a hacer Con elegancia traigo mis rimas, no me importa lo que digan Yo soy quien quiero ser, me vale verga usted Si tu me envidias pues que le vamos a hacer Pues ya ni hablar de mas que yo sigo caminando Si no quiere prosperar pues que se quede ahí esperando No mas ladre que la mordida nunca me la tira Si sabemos mas del Jali y de esta madre como gira caminando Poco a poco mis metas alcanzo, de esperanzas de tu grupo Y deja las pescues alcanzo, respeto a quien respete Y si no como le hago, si luego de que se fueron Pues la vieron mal parado Con elegancia traigo mis rimas, no me importa lo que digan Yo soy quien quiero ser, me vale verga usted Si tu me envidias pues que le vamos a hacer Con elegancia traigo mis rimas, no me importa lo que digan Yo soy quien quiero ser, me vale verga usted Si tu me envidias pues que le vamos a hacer No, no me detiene lo que digan ustedes Ya lo se, solo vienen cuando les conviene Traigo la rima bien cargada en toda mi mente El rap es yo que me mantiene todavía presente Debajo salido bien, esto yo lo se Y los que están arriba pronto van a caer No tengo miedo de apostarlo todo y perderlo Porque no soy como tu que se queda ni intento Yo no me pierdo con nada, sigo bien cuerdo Y también de los pendejos que tiran yo me acuerdo Vas a quemarte y no vas a jugar con fuego Esta madre es demasiado pa' tu cerebro No lo procesas, no, eres muy lento Si la neta al día de hoy me puse loco Y con estas rimas te tumbamos el cantón Se juntó el mi fao con el alumno Con elegancia traigo mis rimas No me importa lo que digan Yo soy quien quiero ser Me vale verga usted Si tú me envidias pues que le vamos a hacer Con elegancia traigo mis rimas No me importa lo que digan Yo soy quien quiero ser Me vale verga usted Si tú me envidias pues que le vamos a hacer No me importa lo que digan No me importa lo que digan Yo soy quien me envidias pues que le vamos a hacer